Isabel, hermanos, que Dios le bendiga. Seguimos gozando, amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, en esta tarde es un punto diferente en la forma de que queremos, hemos, como iglesia, amén, hemos decidido, hemos, hicimos, amén, este, festejar al pastor por sus 60 años, amén. Por un año más de vida que el Señor le ha dado y, pues, en medio de nuestro está Él, amén. Y por eso le damos gracias al Señor y podrá decirle, no, pero el que merece todo honor y toda gloria es Dios. Claro que sí, y lo sabemos muy bien, pero Él también es un hombre, un siervo de Dios, el cual el Señor puso en este lugar, amén. Y que en esta tarde, amén, también Él merece la honra, amén. Yo sé que es para el Señor, pero la honra y la gloria, y el Señor da honor a quien honor merece. Así que con nosotros, nuestro pastor Barrios en sus 60 años. Póngase de pie, iglesia, por favor. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Diciendo, pastor, esta canción va con mucho cariño, mucho respeto, honrándolo. Más que esta no la puedo cantar si no me pongo esto. Es una réplica, ¿verdad? Los originales están ahí abajo ya. Y dice así. Gloria a Dios. Bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier, que siempre estuvieran a sus pies. Y le dijeran, te amo, y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de casarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacer los cientos de ellos. Era muy fácil para él. Bien pudo hacerlos, pero no quiso. Bien pudo hacerlos. 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 Cientos de ellos, era muy fácil para Él. Él pudo hacerlos, pero no quiso, y aquí estoy yo, y aquí estás tú. Para adorar, no, 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 yo no lo entiendo, que tan santo como éste me dio a mí. No, 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 no lo entiendo, sin embargo aquí estoy yo, para adorar. El Dios presta, para adorar, para adorar. Gracias. 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 Para nuestro Dios, y después para cada uno del delito de ustedes, y para el pastor. Hermanos, si Él se le diga, pastor, yo le bendiga. Le debí einzel a Dios por su vida también, por su alma, porque todo lo bueno que he aprendido, lo he aprendido de usted, con su testimonio, con la palabra que Dios le revela a usted. y me ha enseñado que no tengo miedo no tengo que tener miedo a seguir en los caminos de Dios, no tengo que tener miedo en la vida y esta alabanza es para mi Dios primeramente para usted y la congregación Gloria a Dios Felicidades Gloria a Dios, te alabamos Señor Gloria a Dios Felicidades Gloria a Dios Tú dices dices como yo yo podré seguir este camino donde tantas cosas se me piden a mí hoy 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 te quiero decir que estas fuerzas no vendrán de ti bajarán del cielo del poder supremo que te agradecí no tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las venzo porque estoy en el conmigo 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 todo y tú estás conmigo y tú estás con nosotros te alabamos te lo invitamos a ti Señor Gloria a Dios te alabamos Padre Jesús 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 marcó el camino perció todas las cosas y triunfante seré hoy hoy quiere darle a usted esa misma virtud recíbela por fe tu vida cambiará las fuerzas le dará y también podrá decir no tengo miedo a seguir Jesús ha prometido contigo y las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las venzo porque estoy en el no tengo miedo seguir Jesús ha prometido conmigo y las cosas que antes no podía yo vencer las enfrento y las venzo porque estoy en el conmigo 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 amén que el Señor le bendiga doctor que el Señor le bendiga la iglesia gloria a Dios aleluya vamos alabanza amén gloria a Dios bueno mis hermanos pues por esta parte amén vamos a concluir en los especiales con el hermano Arón amén con las palabras que el tiene a a las redes sociales amén y con esto vamos a concluir amén esta parte viene la comida espiritual y después del culto también hay comida para 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 satisfacer nuestros deseos amén la carne del hambre este todos están invitados toda la iglesia lo lo hemos preparado la visita siéntanse bienvenidos amén a acompañarnos así que no se vayan gloria a Dios con nosotros nuestro hermano Aarón de la Hoya ok vamos a hacerlo de aquí arriba en representación de todo lo que es redes sociales en el departamento que se nos hace como se nos ha encargado de de comunicaciones ok y esta es una palabra que publicó nuestra pastora Juanita Berrillos y dice así a un varón de Dios nuestro pastor padre y amigo ok y a un esposo maravilloso le felicitamos en una fecha tan importante como es su cumpleaños número 60 el señor le continúe bendiciendo haga resplandecer su rostro sobre él y que le siga ayudando en su labor ministerial como lo es ser el pastor de una linda congregación estrella de Jacob en San Elizario Texas bendiciones varón de Dios altísimo también tenemos como comentarios de Sereida Rivera dice muchas felicidades de parte de la familia Rivera Sereida we love you también tenemos a María L Sierra que dice feliz cumpleaños para el pastor que cumpla muchos más Ana Flores dice feliz cumpleaños hermano Dios le bendiga dice Rosa Domínguez feliz cumpleaños pastor Dios los siga bendiciéndole de muchos más para que muchos más años de felicidad con su familia Pati García dice que Dios lo bendiga pastor grandemente que le conceda todos los anhelos de su corazón le mando un fuerte abrazo y espero verlo muy pronto Guerrero de Cristo Albino dice felicidades siervo del altísimo que cumplan muchos más pero tranquilo que ya estoy a punto de alcanzarlo le amamos también dice Carmen Durán muchas felicidades que Dios le continúe bendiciendo Adolf y Sasha Rivera happy birthday pastor Ederlinda Parales Dios me lo bendiga pastor feliz cumpleaños y Mayra Valentín también dice happy birthday hay muchas más este muchas más felicitaciones pero hay una en especial que no hubo oportunidad de ponerla en proyector porque no solamente sabría de qué se trataba pero queremos compartirla para que miren video si se puede la cámara hacer un close up ahí con él acercarse porque esto yo sé que va a ser que a lo mejor nuestro pastor Yuri y dice una y dice dos y disciplina padre happy birthday I love you a lot and soon we'll all be together celebrating your birthday I love you yo le diga padre lo amo el hombre justo y medio perfecto me felicito este año de 59 70 80 no olvides lo amo mucho feliz cumpleaños lo espero bien muy pronto happy birthday honey I love you happy birthday father happy birthday father I love you happy birthday lo extraño y extraño cuando usted cantaba la canción de Mara Calucina me gustó que la cantó el 10 de septiembre le quiero mucho cuídese que el señor me lo bendiga y que Dios nos guarde siempre en todos su camino el 10 de septiembre me gustó el 10 de septiembre feliz cumpleaños de Mara Calucina y esta es parte desde su familia que le ama le extrañan mucho y Dios le bendiga pastor amén amén que le decimos al pastor como hijos también espirituales pastor le amamos amén yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo ha dejado usted algo ahí en nuestro corazón amén así que pues hasta aquí la primer parte amén y quisiera usted decir algo pastor amén después de la ofrenda ok vamos a estar puestos de pie amén y vamos a estar recogiendo la ofrenda los diezmos amén las promesas gloria al señor aleluya con gozo con alegría gracias señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios nos vamos preparando amén vamos a estar todos puestos de pies amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya gracias señor gloria a Dios estamos listos mis hermanos amén vamos a orar gloria a Dios bendito sea señor padre le damos gracias nuevamente señor mira Dios mío por esta parte señor tan importante Dios mío como hasta lo que se ha hecho señor que es la ofrenda señor gracias padre te pedimos por el dador alegre señor mira padre gracias porque tú siempre has suplido las necesidades de cada uno de tus hijos señor padre te damos gracias por ellas señor y te pedimos que tú multipliques señor al cien por uno señor Dios mío el esfuerzo Dios mío de dar Dios mío y te pido señor que sea bendición Dios mío y nos gocemos señor al dar para tu casa señor en el nombre de Jesús te damos gracias padre amén y amén Dios amén amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!